El animal provocó el corte de fluido eléctrico por espacio de una hora y en la salida 3 de energía eléctrica que abarca el barrio Partido Alto y la parte baja del sector Tacunga. El animal terminó pegado en un transformador. Personal de Electro Oriente identificó el lugar y logró rescatar el cuerpo del ave que quedó atrapada en medio de los cables de alta tensión, con el ala afectada y con rezagos de electricidad en picos y patas. Un trabajador de la empresa explicó brevemente lo que pasó con el gallinazo. Dijo que el animal provocó el corte en dos fases afectando Tacunga y el barrio Partido Alto. El ave estaba volando y justo estaba por la línea y eso ha provocado el corte entre dos fases, la R y S. ¿Esto qué sector afectaría? Este es el sector Tacunga, parte baja. ¿Y cuándo ha ocurrido aparentemente el accidente? Transcurso de la mañana de las 10 de la mañana. ¿No ha habido fluido eléctrico en este transcurso o solamente ha sido la ejecución del ave? Estaba interrumpida la salida 3. ¿Afecta qué zona? Afecta toda la salida 3, que es el partido alto, toda la parte baja de Tacunga también. ¿Siempre sucede este tipo de cosas? No, solamente cuando, a veces, cuando, mayormente cuando las aves se cruzan por un mal momento la línea, se les agarra, se jala y provoca accidentes. ¿Cuánto tiempo estuvo desabastecido, entonces, el sector del fluido eléctrico? Una hora, más o menos una hora. Había un mito de que estas aves no provocaban cortocircuito. O sea, ¿es verdad que sí generan este tipo de situaciones? Una de las moradoras, testigo del hecho, contó que escuchó un fuerte ruido y vio como el gallinazo se electrocutaba. Bueno, nos han sido varios aquí, hemos oído el ruido, nomás lo que suena, y hemos escuchado, había un animal ahí, pues. Eso nomás está, se hacía chispas nomás. Nosotros queríamos llamar, no teníamos, ¿con qué? ¿Se quedó sin fluido eléctrico, señora, hasta la mañana? A las 10, a las 10, a las 10. ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿cuánto, pues, habrá sido? Pues, como no tengo hora, pues, ni yo, soy solamente, sí. Por las miradas nomás. ¿El sol? Ajá, ajá, sí, nomás, pues. ¿No ha sido fuerte la expresión, señora? Sí, como siempre que suena, ves la luz, cuando apaga o prende, así suena. ¿Cuánto tiempo está chispeando, señora? No, chispeaba más minutos, no. ¿Siempre ocurre algo similar? ¿Han visto ustedes algo similar? No, primera vez le estoy viendo yo también, cómo le hacen. ¿Gallinazo, cortocircuito? Sí, primera vez. Nunca he visto, y nunca he visto cómo hacen el levantamiento de un animal. Claro, pues, solamente de cristiano, ¿sabes? Sí, sí, no lo he visto.